No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida Miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama ¿Y cómo mirarte? Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar ¿Y cómo decirte? Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero ¿Y cómo olvidarte? Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar ¿Cómo mirarte?